¡Hola a todos! Seguimos en Siete Hortos para Morir. Vale chicos, nada, estoy aquí al lado de casita, al lado de casita, no hay ningún problema. Lo único es que he estado bebiendo agua podría, porque no tengo, no tengo agua, no tengo comida. He estado, en el viaje de regreso he cazado, no me quedan, no me quedan flechas, la ballesta se ha quedado sin flechitas. Y he estado comiendo carne cruda también, que la pobre Lola estará contenta. Pero bueno, vamos a llevarnos esto, los huevecitos, así los hacemos. Y esto, porque nos hemos quedado sin flechas. Vale, nada, y lo que vamos a hacer es dejar todas las cositas en casa e irnos a, obviamente, irnos a picar, porque necesitamos poder craftear la escopeta y todo eso. Necesitamos picar en el otro sitio donde están las montañitas, que no está muy lejos, está en un momentito, ahora me acerco y ya está. Y dejo aquí un pequeño cerdito, pero va a tener que vivir, porque me va a ver y no puedo matarlo. Como no lo mate del susto... Vamos, entramos en casa, bebemos un pedazo de té revitalizante, mineralizante y todo eso, y arreglado, y estamos tan contentos de vivir en este jueguetín... Bueno, es de día, claro, obviamente. Mira, el zombi ha visto al cerdito, el cerdito se ha visto... Espérate, esto tenemos que... Tenemos que hacerlo... A ver, me voy a dar, ¿vale? Pero no pasa nada. ¡Ay! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? ¡Ah, no, pero sí! ¡Sorpresa! ¿Quién ha puesto esto aquí? Yo, porque, a ver, esta casa necesitaba un toque femenino, ¿vale? Entonces, como era un poco feucha, pues, mientras tú venías para casa, pues, yo le he puesto tu cerdita. ¡Mimi! ¡Mimi! ¿Qué haces, mi amor? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué haces aquí, cacho? Pues, no sé. A ver, ¿qué haces? A ver, tengo un poco de hambre. ¿Me como esto? ¿Tienes hambre? Espérate. Sí. Ah, eso te lo han dado al entrar a la partida, ¿no? Sí. Sí, cómetelo, cachito. No, ni... ¿Y tienes agüita? Agüita. ¡Oh, yo tengo que beber! Escúchame, aquí... ¿Has rebuscado en mis cosas? Bueno, yo creo que ya un poco. ¡Me cago en mí! Pero somos las dos chicas, eso no es normal. Sí. Pero bueno, yo llevo ahí guerrera total, ¿eh? Con mi armadura y mis cosas. ¿Has visto qué guapa estoy? Y tengo una linterna, ¿eh? ¿Has visto qué guapa estoy? Sí, qué guapa. Acuérdate, mi vida, cuando escuches ruidos, si te agachas, sabemos si nos han detectado o no, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabes si te han detectado? Porque pone... En el icono pone undetected. Pero a ti te pone sensed, ¿no? Undetected. Sí, sensed. No se han visto. Ven, ven, gordita. Cuando estamos en sensed, es porque ellos intuyen de que estamos cerca, ¿de acuerdo? Pero yo no tengo armas. Ahora te fabricamos todo. Mira, está viniendo hacia aquí. Está viniendo hacia aquí. Mira, tengo una venda. Y esto son antorchas, ¿no? Sí, eso es una antorcha, mi vida. ¿Y esto qué es? ¿El qué? Lane. Ah, vale, 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 vale. Eso, princesa... Sí, eso. Eso es por si tú quieres reclamar un terreno. Si tú lo pones aquí, yo lo podré construir en un radio de 30 metros alrededor de esa pieza. ¿De acuerdo? Vale, pues, bueno, es igual. No creo que entre, en gordita. Vamos a prepararte la... Porque vas a la chalita. Porque me da miedo. Cierra la puerta. Espera, mi amor, que tengo que beber urgentemente. Y esto hay que cocinarlo ya. Vale, mi amor, te voy a explicar... ¿Dónde dejo las cositas que yo tengo? Vale, pues, donde tú cheras. ¿Ves que tengo la...? Adiós. ¿Por qué te has puesto la venda, hija? Porque el que yo abrí el baúl y se me ha olvidado y le he dado al clic derecho. No, las cosas se abren con Lele. Ya, ya. Es que hasta que me acostumbre... Vale. Mira las cosas más o menos como están... Sí, yo sé que me voy a cambiar todo, yo lo sé. Y esto también lo dejo aquí. Mira, te voy a hacer un Sledgehammer, que es el mejor arma que existe. Pero vamos a... Vamos a organizar esto. A ver, pistola... Adiós. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? Que le he dado un puñetazo al cofre. Ah, ¿qué le has dado tú? Yo creo que era un zombie, tío. Madre mía, qué locura de... La que me espera. Bueno, no pasa nada. Voy a dejar las cositas. Vamos a poner... Esto que es, Iron, ¿no? Ah, esto es Leaf y esto es Iron. Perfecto. Vale, cachito, pues ahora me vas a tener que acompañar a... A conseguir recursos, porque no tenemos nada, princesa. Es muy difícil. Pero necesito arma. Ofu, qué pesadilla. Voy. ¿He te ha puesto un gorro? Sí. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Mi chica se piensa que está en Minecraft. Se está maquillando todo el rato. Vale, huevecitos. Vale, tío, voy a comer un poco, ¿sabes? ¿Y aquí qué hay? Ah, comidita. Sí, ahí tengo la comidita. Y aquí nada. ¿Y aquí? Tampoco nada. Sí, aquí se están haciendo las botellitas de agua. Aquí, donde cocino la carne. Esta es la forja donde estamos haciendo los lingotes. Ay, ya no queda. No, vale. ¿Vale, cachito? Venga, dame cosas. Voy. Que quiero matar a un bicho. Mira, cógete todos los libros que hay en este baúl. En este, al lado de la forja. Este. El de abajo. Y apréndetelos. Esa es la forja. Muévete un poco. Es que la casa es muy chiquitita. Ya. Hostia, tenemos que poner tu cama. Hay que ampliar la casa. Todos, todos. Te los pones ahí y le das con el botón derecho. No, 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 no. ¿Este también? Todos. Son para ti, para que aprendas a hacer cosas. ¿Y ahora qué se supone? ¿Que soy más inteligente? Sí. Aunque eso es muy difícil, ¿verdad? Un poco. Vale. Vale. Vale, cachito. Vamos a pasar con mi gorrita. Espera, mira. Es que me estoy, me estoy guiando. Organizo estas cositas y ya nos vamos. ¿Pero por qué pone alexandras? Yo he puesto alexa. No, ¿he puesto alexandra? No, he puesto alexa como nombre. ¿A qué? ¿A qué me mosqueo? Bueno, pues te vamos a leer, Sandra. Hijo. Vale, espérate, espérate, espérate. A ver, más cosas. Aquí, aquí. Madre mía, que no puedo ni vivir. Que ese sí, eres mi vida. ¿A que sí? Bueno, estoy un poco caldo, no pasa nada, ¿eh? Tienes muchas lolas. Sí, tengo unas lolas que lo flipas. Tú no tienes tantas, ¿eh? A ver, tampoco hay que engañar a la realidad. Vale, pues venga. Te voy a dejar este cajoncito de aquí donde estaba en tus libros. Te voy a dejar una ballesta. Lo que pasa es que no tengo, no tengo. Mira, sí, te puedo hacer. ¿Pero tengo flechas? Ahora te las hago. Pero ya he visto que ahí arriba tienes. Dios mío. ¿Qué mierda se escucha? Vale, ya está. Toma. Pero aquí tienes pipas. ¡Oy, pipas! ¡Qué moderna, tío! Es que de tanto escucharte hablar de cosas en el pazo. Dios mío. Tienes cuatro pipas, 29 balas, 19 balas más pequeñitas. Madre mía. 19 balas y balas más pequeñitas. O sea... Que que me estoy estresando. Espera que deje las cosas, por fin. Hace mucho ruido esto. Me estreso, ¿eh? Vale, vale. Relaja la raja. ¿Dónde? A ver, ¿dónde he dejado las armas? Allá arriba. No, las... Las... ¿Por qué no pones cartelitos? No se puede. No, pero se pueden hacer cofres específicos, como este. Eso sí que lo vamos a hacer, ¿sabes? Ah, vale. ¿Tú has cogido los palos y las flechas? Que no, no he cogido nada. ¿Las plumas y los palitos? Tampoco, no he cogido nada. Solo tengo la ballesta y mi antorcha. ¿Lo he cogido yo? Ah, 71 palitos. Y flechita. Y las plumitas. Ah, vale, vale. Ya está, ya está. Toma. ¿Y cómo se dispara? ¿Con el trí derecho? Con el trí derecho apuntas. Y con el izquierdo aquí. Y con el izquierdo disparas, ¿vale? Vale. Ay, Dios mío. ¿Qué? Espérate, que te voy a hacer... Puedo hacer 40 flechas, ¿vale? Toma, te lo dejo aquí en tu cajón. Píralas. Con que las lleves en el inventario ya recargas la ballesta. Vale. Ponte la ballesta y dale a la R. ¿A la R? Sí. No, Neil. Ya la tienes preparada para disparar. Pero ten cuidado, ¿eh? Que solo carga el diablo. ¿Pero luego le tengo que dar todo el rato a la R? No. Luego recarga ya solita. Vale, vale. Con el botón derecho apuntas, ¿eh? Sí. Apuntame a la cabeza. Sí, hombre. ¿Para que veas cómo apunta? Muy bien. Ahora quítala. Vale, ya. A ver, cacho. Pero... ¿Y un palo de esto si está cerca? ¿Un palo de qué? Porque las flechas se gastan, ¿no? Voy, voy, voy. Voy, te lo hago, te lo hago enseguida. O luego se recogen. No, se gastan. Pero, vamos, que son fáciles de hacer. Toma. Te dejo en tu... Mi baúl. En tu baúlito... Te dejo este sled... Dios mío, ¿cómo me empuja? ¿Yo? Sí. Eso es muy bueno. Esa es la mejor arma, en realidad, de arma cuerpo a cuerpo que... ¡Joder! ¿Qué? Sin mensa. ¡Mai, tú no te ves a ti! No. ¡Pues mira! Madre de amor hermosa. Normal que mate eso de un viaje, tío. Mira. Vale, cachito. Madre mía, si nos va a hacer de noche, todavía no hemos ido a picar. A ver, partes de armas, tío. Si yo solo quiero partes de armas. ¿Has visto que en ese cajón está...? Aquí. En ese cajón están las medicinas, ¿no? ¿Este de arriba? En este de aquí en medio. ¡Hala! Tienes escopetas y cosas. No, son cachos. Hay que... Hay que... Estás mirando tú este cajón, ¿no? Sí. Vale. Que cuando tú miras yo no puedo mirar. Ah, vale. Aquí tiene un esquí de auxiliar. Eso es. Aquí voy a guardar. Tienes sangre. Tienes animal hide. ¿Por qué está en inglés? Madre mía. Porque este juego es en inglés. Large ball. Animal foot. Tallow. Esto aquí. Y land claim block. Te lo he puesto yo. Vale. Deja de mirar este cajón. Vale. Esto lo vamos a dejar aquí. Llévate también dos botiquines. Pain killers en realidad no hace falta si llevas botiquines. Llévate botiquines. Pilla dos si quieres. Lo estás mirando tú, ¿no? Sí, voy, voy. ¿Y comidita no pillo? Comidita, claro. Pero es que lata no tengo. Bueno, tengo una lata. Dos latas. Comida de gatos y leso. Dos botiquines. El problema está en que la comida cocinada huele. ¿Huele? Sí, huele y los guarros nos ven. Entonces. Lanta de aloe. ¿Dónde están las...? Aquí. Lanta de aloe. Aquí. Vale, ya. Poco a poco. Poco a poco, tío. ¿Dónde una patata? Aquí. Tú harás el huerto, ¿vale? ¿Qué? Tú harás el huertecito, ¿vale? Vale, pero a ver, no os acostumbréis, eh, chicos, que no voy a jugar todos los días. Bueno, pero cuando juegues no tendrás que ser de ayuda, ¿no? ¿Y con la chaysaw no los puedo reventar y cortar por la mitad? Hombre, como poder, sí. Pero sí. Pero sí. Claro. A ver, ¿y las herramientas? ¿Dónde tengo las herramientas? Aquí. Vale. Esto para él. Llévate un pico y una palita, princesa. Hacha, 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 si quieres. Y también, ¿no? Aunque hacha no hace falta. Pico. Aquí tenemos a Iron Fragment. Vamos a ponerlos 12 segundos. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Pico. Pala. Y ya no. Vale. ¿Y la munición dónde está? Solo tenemos 8 cartuchos. Hay que aprender a hacerlo. Tenemos que ir a picar recursos, mi vida. ¿A dónde? ¿No? No, no es muy lejos, ¿no? Esto está aquí. Y esto está aquí. No, no es muy lejos. De otra forma, juntito va a ser mucho más fácil. No fastidie. Y el caféín, que lo tengo aquí. Vale, princesita. Ah, mi gente. Esto va aquí. Y las palitas de 10 milímetros, hemos quedado... Ah, de 10. Y estas son de 9. Estas son de sniper. Vale. Y me falta esto. Que es lo del hunting rifle, que hacemos un montón. Hunting rifle, hunting rifle, hunting rifle. ¿Podré hacerme uno ya? Entonces, comiditas que pillo. Porque comida y agua no tengo mucha. A ver. ¿Agua pillo? Sí que puedo. ¿Puedo hacerme un rifle de caza, cacho? ¿Eh? ¿Agua? Sí. ¿De dónde está el agua? ¿Y esto qué es? El agua está en esta... En esa, sí. Puedes pillarte el agua que quieras. Mientras no pongas bulky, que es mala. Pero aquí en la hoguera tienes... Pero el glass hard no está con agua. ¿Eh? Que no está con agua. Pues entonces llévate vacías, que tendremos que llenar. Vale, me llevo 7. Vale. Toma, te dejo ahí, te dejo en ese cofre... Espera. Te dejo en ese cofre 5 de agua buena, ¿vale? Yo creo que serán balas de estas, tío. De 7. Ya lo pío. Uh. Uh. Pachi. Vale, princesita. Nos namos, son las 7, no se nos va a hacer de noche. A ver, tengo una... un... ¿Cómo se llama esto? ¿Eh? Lo que clas por es flechas. Lo que... una ballesta. Una ballesta. Tengo el sun hammer este. Tengo el pico, una pala, agua y... Y vos te vienes, te faltaría comida. Llévate las dos latas estas. La de gatito y la de... Si tienes hambre, come ahora carne cocinada. Aunque tú no has muerto nunca, con lo cual tendrás toda la vida en rojo, ¿verdad? Sí, qué guay, tío. Qué suerte. ¿Me la como? ¿El qué? Sí, sí, comételo. Comételo hasta que estés hasta arriba de comida, que no... Sí, sí. Y... y... y ahora como vamos a seguir, si podemos cazar, cazamos. Y los huevos no se pueden, ¿no? Los huevos hay que cocinarlos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me cojo la cat... ¿Fund de esta? Sí, la... la dos latas, la de salmón también. Venga. Huevos cocidos, tío. Vamos a hacerlos. Pues me quedan solo tres... Vamos a hacer huevos cocidos, tío. Solo me quedan tres de... De agua. Porque me he bebido dos y aún no se me ha llenado del todo. Vale, bebe las que necesites. Y si bebes té, el té también recupera mucho. Y la cerveza también. Vamos a llenar agua, tío. Vamos muy mal de agua. Esto no es aquí, cacho. Ya me estás dejando porquerías. Ya nos falta comida, tío. Joder, ya se ha hecho de noche, cacho. Vamos a pasar un capítulo ahí. Mirada, como bebe. Vale, pues... Mira, donde tenemos que ir está aquí, justo. Cacho, escucha, sal. Espérate. Estoy comiendo ahora que está todo lleno ya. No me dispare, ¿eh? Pero la olla. Sal a la rachadita. ¿Escuchas los pasos? Sí. Qué miedo. Jante, me han visto, cacho. A mí también. ¿Sí o qué? Sen, sen. Nada, no pasa nada. No te preocupes. Madre mía, no veo nada. ¿Cómo no lo ves, cacho? ¿Qué has hecho? Madre mía, qué maravilla el rift este. Darle un tiro. ¿Tú ves a esta? Sí. Dale un flechazo en la cabeza. Venga. ¡Toma! Eres la cateta de The Walking Dead. ¡No me hagas cateta! Mira, estamos on the deck. Madre mía, no veo nada. ¿Puedo poner una antorcha? Ya lo sé. Mira, mientras hace de día, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a hacer espacio en la casa para hacerte una cama, porque si mueres, vas a aparecer en el orto. Vale. Coge tu piquito. Ahora que tú te has ido, se ve un poquito más claro esto. Ah, porque a lo mejor te quito visión, porque yo voy con... Con la interna. Tenemos que buscarte un gorrido de estos, que es una maravilla. Es que yo no veo nada, estaba todo negro. Ya. Ya lo sé, osito. ¿Entonces qué? Pues, ¿tienes tu piquito? Sí. Deberíamos de echar abajo una pared y ampliarla con madera, porque no tenemos suficiente metal todavía. Ampliarla, sí. Esta pared, la de la derecha. O la de la izquierda. Yo que había puesto este cuadrito. La de la izquierda es que yo tengo demasiadas cosas ahí, gordita. Vale. Con lo cual, esta pared y estos cristales tendríamos que romperlos. Oh. Sí. Muy bien. Pilla el scrap. El scrap... Bueno, lo pido yo. Venga, vamos. No, 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 no. Mira mi chica, cómo sabe. Venga, este. Hacemos ruido, ¿no? Sí, pero tranquila. Uy, ese no. Eso hay que arreglarlo. No ni en, no ni en, no ni en, no ni en cacho. Mira, 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 mira. Mira qué cara de pato. Un no ni en, no ni. Hostia, entre los dos se hacen un momento. Me vas a ayudar a hacer la mina que lo flipas. ¿Qué? Que me vas a ayudar a hacer la mina que lo flipas. No, no ni en. Ay, que me das. No, no ni en. Pues... ¿Eso también o qué? Esta. Esta, espérate, voy a pillar. Esta no. O no, o ampliamos por aquí. Ampliamos por aquí. ¿Ah, sí? ¿Y dejamos eso ahí o qué? No, vamos a... Espérate, ¿esta dónde da? Sí, vamos a quitar este mulito también. Sensoso. Sí, sí, es normal. Es normal, vale. Sensoso. Vale. Están intentando entrar. Pero se harán daño, ¿sabes? Y ahora que tengo Scrap Metal... Toma, ese pincho lo he hecho de metal. Bien. Vale, cachito. Y ahora, mira. Te voy a explicar cómo se construye, ¿vale? ¿Qué le gusta a mi chica una ballesta, tío? Mira, mira, Maratón. Gordi. ¿Dónde? Mira, aquí. Y escucho a un perro, ¿eh? Hostia, no. Fastidies. Qué bueno soy. Qué tipo de enemigo. Mira, 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 el perro. Ish. Bien, bien. Se está haciendo daño el chucho. ¿Lo escuchas? Bien. ¿Te alumbro? Están aquí abajo. Hostia, voy a arreglar la puerta. Me cago en... Venga, muérete. Es que no los veo. No, no, no. Los pinchos lo están matando. Se mueven mucho. Se ha muerto uno, se ha muerto uno. Cachito. Vale, vale, princesa. Ven, que te voy a explicar... No sé. ¿Dónde está mi osito de Ganyber? ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí. Ah, no, 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 no. Vale, mira, estamos ante TechTD. Los pinchos funcionan. Venga, vamos. Venga. Ah, pues están aquí todavía. Está el gordo, tío. Muérete ya. Vale, cachito, mira. La construcción aquí en este juego va primero por fases. Sí, ya lo sé, también. Toma. Te he dejado ahí en el suelo wood frames. ¿Te los pones en el inventario abajo? Sí, y los voy poniendo, ¿no? Y vas poniendo. Así. Si ves que no puedes es porque hay plantitas. Tienes que quitarlas. No, 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 no. Igual tienes que quitar la antorchita. Eso es. No, 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 mi amor. Mira, yo te voy a quitar las plantas estas porque no vamos a estar. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, ¿no? Yo creo que sí. Con eso ya nos da de sobra para poner tu camita. Aquí ya cierro. Sí, yo creo que sí. A ver, ¿dónde puedo...? What? Ah, vale, aquí. Vamos a poner aquí. No, ni el cachito. Vale, ahora vete dentro, coge la pistola de clavos y maderita y cuando tengas boot planks le bajas con el botón derecho y lo conviertes todo en maderita. La pistola de clavos está donde las herramientas. Aquí, no. Está, nail gun, ¿no? Sí. Con el botón derecho le da... Pero te necesitas madera también. Hay un cajón solo de madera, cachito. ¿Cuál era? ¿Esta? ¿Pero madera de tronco o de cómo? De tronco. Píllate de tronco. Píllate de... Lo dejo aquí, ¿no? En el inventario. ¿O qué? Sí, porque lo tienes que... Ahora lo tienes que trabajar. Ahora dale a la I. Ahí, en crafting. Sí. En crafting. Pones los troncos en medio. No, ni en los... Eso es. Ahora dile craftear todos con shift. Capita shift y dale a craft. Vale, ya tienes todos los tablones. Y ahora ya te vienes con tu pistolita. Pero arriba está bien hecho. Sí. ¿Por qué no va a estar bien hecho, cacho? Con el derecho. No, estás gastándole el Club Metal. ¿Por qué? Porque... Bueno, no pasa nada. Dale, dale. Sigue. No, 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 no. No, ya no me quedas Club Metal. No, 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 no. Vale, ya. No, ni en cachito. Ahora, ponte en el inventario busca cómo se hace una cama y la haces. Bueno, queda ahí un poco raro, pero... Si al final la casa no queda... No será casa, será... Eh... Base. Una base. Sí. ¿Cómo se llama la cama? Bed. Ah, sí. Old Bed, creo que se llama. Esto es una Old Bed. Tela y hierro, ¿no? Hosti, ¿tela tenemos? Creo que sí. Solo tenemos tres de tela, cacho. Me cago en... Tres de tela y qué más. Pero creo que tenemos... Creo que tenemos algo bono. Oh, solo cinco. Tres de tela no, necesitas un montón de tela. Necesito... Espera, te lo digo. Cinco. Cinco. Me faltan dos. Ah, vale, los tengo. Qué suerte. ¿Te lo dejo en el suelo, cacho? Aquí están. ¿Lo has pillado? No, los tengo yo. Teque, teque, teque. Maratón, maratón, maratón. Tss, tss. Agacha y no hagas ruido. Y apaga las luces si tienes. ¿Dónde lo has dejado? Venga, hazte daño, guarro. Funciona muy bien ese pincho, tío. Hay maratón, pero no molesta. Sí, sí, te lo dejo en este cofre, por ejemplo. En el tuyo. Vale. Ya está. Y hierro son cilindros de hierro, ¿no? Ya lo tengo. ¿Todo? Sí. Ah, vale, guachi. Pues hazte la y póntela por aquí, cachito. Voy. Al final la palman, tío. Póntela la camita por ahí. Vale, ¿y ahora? Ahora ya te sale una casita en el mapa, ¿no? Por lo menos en la... Sí. Vale, pues ahora si mueres, apareces ahí. Ahí. No se puede dormir en este juego, ¿eh, cacho? ¿Qué estás en el colegio de pensar? ¿Qué? A ver. Pertenece a Alexandra. Sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Qué debes hacer, cachito? No, ni. Ahora dejo... ¿Dónde te he tenido que dejar la pistola de Klaus? ¿En el de abajo? En el de herramientas. Aquí. Vale, y las tablas de madera en el medio, ¿no? Tablas de madera, sí, con las cositas de construcción. En realidad esto no tendría que ir aquí. Tendría que ir ahí arriba, que están las cosas vegetales. Y deberíamos ir a por agua, cacho, ¿eh? Sé que hay muchas lagunas cerca, estamos al lado. Vamos a ir, vamos a salir. Total, tenemos el rifle y tenemos las mazas, tenemos las cositas. Tú tienes tu ballesta, no creo que haya problema. Necesito una linterna o algo en la cabeza para ir. Ya lo sé, mi amor. Te vamos a buscar una. Linternas creo que tenía una, no sé si la tiré. Pero es que lo malo de la linterna... Hay que ir a la linterna. Ponte la A, pero lo malo es que hay que llevarla... Tienes que seleccionarla, claro. Pero bueno, menos es nada. Ponte la A. Dale, eh... Dale a la F. ¿Lo ves? Mira a mi chica como investiga con su linterna. Mira a mi chica. ¡Bájate, aboy! Calla, relaja la raja, que tengo una escopeta ahí. Venga, entonces que qué bonitos los cuadros, ¿eh, cacho? Muy bonito, cacho. Te lo has currado. Te lo curras fácilmente. Sí. Eres muy creativa. Pues nos vamos a ir a llenar las botellas de agua, ¿te parece? Y así aprendes cómo se hace. ¡Mamía, por la noche! Sí. ¿Estamos locos o qué? Sí. Mira, le das a la M. Seleccionamos un punto de agua cercano, que es el que tenemos ahí al sur. Picas con el botón derecho y le dices Set White Point. Con el otro botón derecho. Y ahora con el izquierdo le dices Set White Point. Aquí este, ¿no? Sí. Y ahora si te vas al juego, en la brújula te aparece tu banderita roja. Y ya sabes en qué dirección tienes que ir. Vale, por ahí. Eso es. Vamos. Me da miedo. Vamos para abajo, ¿eh? Sin miedo. Ven. No entiendas la luz. Pero agachado, ¿no? Sí, sí, agachaditos. De noche agachaditos, mi amor. Ahora te equipas con las botellas de agua en la barra de acceso, ¿vale? En el cinturón. Lo de abajo se llama cinturón. Espérate. Cacho, 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 cacho. Quieta, 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 quieta. Ven, 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 ven. Ven, ven, detrás de la roquita. ¿Lo ves? ¿Lo ves allí? ¿Dónde? Allí, pegándole una roca. Ah, sí. Vale, déjalo, 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 déjalo. No molestan, no molestan. ¡Qué estrés de fuego! ¡Mi amor, te vas a morir de miedo, ¿vale? Pues mira que tenemos luna. ¿Lo llenamos ya? Sí. Te lo pones dentro del agua, con el botón derecho. Tío mío, ¿os la da una vez solo, verdad? Sí. Vale. ¿Qué pasa? Que quería que tú estabas bebiendo. Y luego, ya está. ¿A qué? Se llama bulky algo. Bottle murky water. Bottle murky water, sí. Vale, perfecto. Pues esta buena, tenemos que hervir para hacerla buena. Vamos para cachita. Vale. Vamos, cachito. Te vas a hacer una experta con su ballesta. Mira, cachito, esto tuve que hacer para que los que escalan no suban. No, no, no. Mira, tú primero. ¿Dónde? ¿A casita? Mira, cacho, mira lo que nos han hecho aquí. ¿Por dónde entran? Nosotros tenemos que entrar por la puerta, cacho, pero están los pinchos, ¿vale? Ah, Dios. Vale. No, mira, vamos a fabricar algo para entrar tú y yo. Esa puerta... Al final la quitaremos. Cuidado. Y mira, ya que estoy... Voy a intentar mejorar... ¿Llevo? No. Eh, mira, Teke, vamos a hacer... Vamos a hacer... No me tires, eh. Vamos a hacer aquí un... Vamos a hacer aquí para poder entrar tú y yo, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una escalera? Sí. Sí, un... ¿Y ellos no pueden escalar eso? Sí que pueden, sí. Entonces. Sí que pueden. Vale, pues más para atrás, ¿sabes? Vale, y aquí hacemos una... Ya no... Es que ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama eso de ahí abajo, gordilo? Lo que está en el suelo, que se abre. Sí, la trampilla, ¿cómo se llama? Dímelo, acércate y dime cómo se llama. Ah, vale. ¿Qué? Use door. ¿Eh? No sé. ¿Cómo se...? ¿No te lo pone? ¿Crossbow? ¿Crossbow es la ballesta, hija? No sé. No me lo pone, me pone use door. ¿Qué le pone para que lo abra con la e? Mierda. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? De que me vas a tirar. Espérate. ¿Cómo se...? Creo... Creo que se puede... ¿Cómo se llama esta mierda? Mira, se ha hecho de día, gordi. Porque quiero hacer aquí... Para poder saltar y recogerlo. Me cago en... ¿Cómo se llama esa mierda? Bueno, la verdad es que... Como no hay muchas cosas que sé hacer... Eso no es... ¿Qué mierda es eso? Tampoco... ¿Es un zombie? ¿El qué? ¿Que va retando? Sí, eso se llama arrastrados. Ah. Dale un flechazo. No, ni en cacho. ¿Qué puntería tengo, macho? Se está haciendo de día. O sea. Esto no. Ah, hatch. Tío, hatch. Mata ese, gordi. No, ni en. ¿Cómo puedo ver que tiene? ¿Eh? Con la E, ¿eh? No tiene nada, entonces. No tiene nada. Vale, yo creo que así no llega, ¿no? ¿Qué? Vamos a... Espera, pues si acaso vamos a dejar... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a dejar esto un poco, cacho. Espera. Vamos a dejarlo uno para atrás, aquí. ¿Puedes ir rellenando esto? Ah, no, que no tienes la pistola de clavo, ¿no? No, la he dejado en casa. Vale, vale. Y la otra trampilla... Pues toma, osito. Ven, mi amor. Coge la tool esta. La repair tool. Está ahí al lado de la planta. Dale, ¿eh? Ya está. Y besándole... Besándole. Bueno, esto no pasa nada. Chicos, hoy ha sido un... Un capítulo de tutorial, ¿eh? ¿Le doy así? ¿Con el clic de izquierdo? No. Vamos, con un sitio. ¿Con el derecho, gordita? Le doy no hace nada. Dale mucho rato. ¿Tienes madera en el inventario? No. ¿La has dejado? Sí. ¡Tontís! Vete a por madera, corre. ¿Y cómo entro? ¿Por aquí arriba? Ah, vale. Que ya has hecho el... Sí, tienes que saltar allí. ¡Adiós! ¡Corre, sal! Vale, vale, espérate. Vamos a... ¡Estás mal, tontís! Toma, va. Vale, entonces... Si esto lo abrimos. Y pasamos por aquí y decimos... ¡Eh, voy para allá! Vale, guay, perfecto. Vale, ya tengo esto. ¡Qué maravilla! Voy a empezar a hacer munición de esto. Vale, va. Fíjate tu maderita y líate a hacer eso. Vale, dale, dale protección, sí. Que no sé si los zombies verán eso y dirán... ¡Vamos a romper esto! Muy bien. No es ni el cacho, no es ni el... Perfecto, caíta. Así que aunque los zombies suban... Si nosotros una vez que entramos... Hacemos esto... Ya no pueden entrar, gordi. Espera, espera, no salte todavía, eh. Acuérdate que tienes que cerrar esto. Vale, vale. Venga, a ver si la dan desde aquí a aquella con la ballesta. En la cabeza, eh. En movimiento. Sí. ¡Ah! Vale, mi amor, pues nos vamos a dejar el capítulo. Mira, llevamos 40 minutazos, eh. ¿Qué dices? Sí, sí. A que se pasa rápido. Yo a ver. Este es el juego que más rápido se pasa el tiempo del mundo. Más que a Minecraft. Y más si somos dos, ¿sabes? Y si somos dos. Y mira que hemos avanzado. Bueno. La verdad es que he tenido que explicarte muchas cosas, pero bueno, ya las sabes. ¿Ahora ya estás levantada? Sí. Ya puedes ir de pie. Nos van a ver aunque estemos agachados. Pero no me hables en femenino, ¿vale? Ahora habrá que hacerte una armadura. Habrá que hacerte... Una escopeta o un rifle de estos de caza. Aunque me parece que no me queda... Material. Pero igual. Y tenemos que... ¿Puedo matar un zombie con el cacharro? Venga, va. Así aprendes. Tienes que tener en cuenta, gordita, que... Tienes que pegar y echarte hacia atrás a la vez. Vale. En el sentido de que... Porque si no te pegan ellos antes. Tienes que darle y hacia atrás. ¿De acuerdo? Tienes que... Tú pega con la maza, gordita. Verás que tiene un tiempo. ¿Lo ves? Calcula bien los tiempos y dale. Venga. Vale. Uy. Venga. Cada vez mejor. Venga, está más cerca. Bueno. No pasa nada. Venga. ¿Qué te va a dar? En la cabeza, en la cabeza. ¡Nunien! ¡Nunien! ¡Hombre ya! ¡La tutela! ¡Nunien! Cacho, es... Esta, la maza... Me ha dado glass. ¿El qué? Me ha dado glass. ¿Cristal? Sí. ¿Dunien? Para poner ahí... Ah, bueno, que al final no hemos puesto cristal. Bueno, lo pondremos. Porque arriba quiero hacer una torre de vigía. Voy a quitar al arrastrado. Venga, en la cabeza, ¿eh? ¿Qué te vas a cansar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En toda la cabeza! Venga, hombre. Muérete ya. Mira, tú es ceno. O eso podría silver. No, tú es ceno. ¡Nunien, cachito! ¿Eso qué está pegando? A un cerdito. ¡Pobrecito! Deja a los guías. Para que te mato. Venga, dale en toda la cabeza. ¡Uy! ¡En la cabeza! ¡Toma! Ha sonado a hueso roto. Venga, vamos a aprovechar y vamos a llevarnos la cana del cerdito. ¡Venga, chica! ¿Cómo aprende, tío? Y esto para hacerte... Para hacerte la armadura. ¡Toma! ¡Venga, chica! ¡Eh, tropa, mira! ¿Me ha dado un book? ¿Un libro? Bien, cógelo porque necesitamos... ¡No lo cojo todo! ¡Para lo... Llevará en la casa de una basura. ¿A qué me gusta una experta? Te aguanto una experta, cachito. Pero anoche corren, ¿eh? Ya. Madre mía, cogiendo el algodón y toda la tía, que tiene diógenes. ¡Hombre! A ver, tengo que hacer luego cosas con el algodón, ¿me has dicho? Bueno, el algodón no hemos hecho... Es para hacer tela. Y ya te has hecho la camisa. Por si acaso, quiero hacerme ropita bonita. ¡Ropita! Mi, mi, has convertido mi juego de zombies en un juego de barbis. Es mi juego de zombies, ¿vale? Vale. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Cortando árboles. Y al final no hemos ido a por recursos. Ya, no es más, ¿qué? ¡Eh, mi amor! ¿Qué? ¿He visto un avión? ¡Mira, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ves aquello? Aquello que está cayendo en el cielo. No, no, no. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Me ves? Sí. Ahí en el horizonte no ves una cosita. No. ¡Ah, algo rojo! Sí. Sí, sí, ya lo veo. Es un airdrop. Dentro hay cositas. ¡Vamos! Te cuido cuando te ahogues, ¿eh? Tienes que darle espacio continuamente para mantenerte arriba. Como el micro, vamos. O sea... Es dirección sur. Ya no lo veo, ¿eh? Dirección sur. Madre mía. Luego, acuérdate, a la vuelta, si eso, cogemos unos pocos de... Vale, ya lo veo. En esa dirección. Eh, de plantas amarillas, carita. Porque necesitamos hacer test. Pues los test recuperan muy bien la... ¿Qué tengo que pillar? Platitas amarillas. Pero ahora ya no. Ahora, si quieres, no. A la vuelta. La roja sirve para hacer cositas que te arreglen la barriga. Vale, estoy viéndolo, estoy viéndolo, estoy viéndolo. Ah, sí, ya lo veo yo también. ¿Lo ves, no? Cae con paracaídas. Sí. Vale, ha caído. Ahí. Ahí. Vale. Entre esos árboles. Venga, vamos. Era estos árboles, ¿no? Más o menos, ¿sabes dónde estaba la guardia? Por ahí todo recto, creo. ¿Qué tengo que ir en línea recta? Si no, no sé ir. Voy a beber otra vez, tío. A ver. Ah, no, que no tengo sed. Estaba por ahí. Estaba por ahí. ¿Qué? ¿Por ahí? Sí, estaba por aquí gordita. ¿Qué pasa con los zombies? Ahora mismo los zombies, si... Como no corren, no molestan. Ya, por eso, yo los... También él puede haber caído en un árbol, ¿eh? No, lo estoy viendo. No, eso es... No, eso es basura, tío. Oh, mierda, Cachi. Me parece que lo hemos perdido, ¿eh? ¿Cómo se ha caído por aquí? Sí, pero es una cajita pequeña. No es tan grande. Y una vez que cae, como pierde el paracaídas... No, no. ¿Y cómo es la cajita? Una cajada de madera. Marroncita. No lo veo, tío. No lo veo, cacho. Lo hemos perdido. ¡Sí, está aquí! ¡Yupi! Aquí, mi amor. Sigue... Sigue la flechita verde para encontrarme. ¡Qué mierda! ¡Eh, carbón! Eso es piedra, ya. ¡Hala! ¿Qué hay? Una escopeta y cuatro balas. ¿Una escopeta? Sí. Ponte la. Me la voy. Mira. Vale, espera. Madre mía, esto es durísimo. ¿Pero qué haces? ¿Qué era, tío? Potasio. Mira, para hacer pólvora. Perfecto, tío. ¿Qué mierda? Pero si es una SMG. ¿Qué es? Pero que me estás... What? Tío, llevo 14 capítulos, tío. O 15. No sé ni los que llevo, tío. Y no encuentro nada. Llega mi chica. Te he cuidado que es automática, ¿eh? ¡Hala, tío! Me cago en todo. Ya está. ¡No me haces mal, leyes mía! ¡Qué suerte, tío! Flipo. Flipo. Pues le sale la SMG ahí con toda la cara. Me ha matado un gordo. No ni él. El sándwich podría o no te lo comas, cacho. Vale, vale. ¿Qué haces? Nada, picar estos... Estos... Porque vamos a necesitar. Sobre todo ahora que tenemos la SMG. Habrá que hacer... Qué bien, tío. Mira cuántas cosas. Qué guay. Vale, cachito. Pues nos decimos adiós. Que llevamos ya 48 minutos. Y ya cuando tú quieras jugar con nosotros, nos lo dices. ¿Vale? Vale, recordad, chicos, que yo tengo que preparar tutoriales, así que no podré jugar todos los días. De vez en cuando. Cuando yo te necesite, entras, ¿vale? Hombre, tampoco, ¿eh? Sí. 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 Pero, ese chico es súper genial. Sí. Sí. Vale, chicos. Esperamos que os haya gustado mucho la sorpresa. Os queremos muchísimo a todos. Mañana directos. Directos en plural en Alexa C. Y en Aika Gameplays. Picadura de la cobra, gay. Si te pica, te vuelves gay. Picadura de la cobra, gay. Si te pica, te vuelves gay. Tienes que ver lo que ha hecho tu muñeco, Teki. Hostia, que viajita a lado. Venga, adiós. Mi amor de adiós. 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 Adiós.